Una noche como hoy, fue la que estuve esperando hace tiempo más, baby, pa' cumplirte las fantasías, baby. Y yo siento que estás ready, cierra los ojos que te voy a sorprender, tu perfume siempre ready, completita yo te voy a comer. En la cama llueve, cuando te quepa todo se caliente, sube las paredes si tú quieres, tú me dices si te pones el Mercedes, en la cama llueve, cuando te quepa todo se caliente, sube las paredes, tu me llueve, esta noche vamos a hacer victoria, vamos a irme si te atreves. En la cama llueve, tu camayo me comprea, pa' cerrar y quédate con la Mercedes, tu me monta y fronteas, porque ya que puedes, puedes, toda tu historia aunque no te siguen las redes y va, pasamos donde vayas, anda la toalla, vamos pa' la playa, y mami, que duque la hayas, hacemos posiciones que nunca se ensaya, y entonces ya estoy, pero nos matamos a la raya. No, ahí está, pinta por tu mano, pinta de cordita Tu papá y mi amor todavía te hacen señorita Mucho por ahí, pero tú eres lo que va a gustar Víntate que no fuimos a joder Si nadie lo ve, pues nadie lo va a saber Me pidió sexo, después voy sin guillantel Traje la sombría porque sabes que En la que más llueve cuando te crees Cuando se calienta, subo a la paredes Si tú quieres, tal vez ya te hubo en el Mercedes En la que más llueve cuando te crees Cuando se calienta, subo a la paredes Puma y mueve, tal vez ya vamos a hacer la historia No, ahí está, tú te atreves Puma y mueve, qué rico que lo hagamos cuando te ve Quisiera repetir a la otra, puma y mueve Dime si como que te atreza, tú te atreves Puma y mueve, qué rico que lo hagamos cuando te crees No sé qué es lo que tienes, te hago, lo que me tienes Eso eres la gente Puma y mueve, qué rico que lo hagamos cuando me asomo Puma y mueve, qué rico que lo hagamos cuando te crees Puma y mueve, qué rico que lo hagamos cuando te crees Esta noche vamos a hacer historia, mamita, ¿tú te atreves? Me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo. Me sigo. Me sigo. Me sigo. Me sigo. Me sigo. Me sigo.